La noticia del día de hoy es la más impactante a nivel nacional en la farándula que es el accidente lamentable de Rochi, Rochi RD, un joven muy trabajador mucha persona, usted puede caerle mal o bien su música, eso no tiene nada que ver con su personalidad porque Rochi es un muchacho que desde abajo ha salido a trabajar en la música con sus códigos callejeros, lógico, porque son sus códigos callejeros, ha trabajado pero lamentamos lo que sucedió con Rochi y según la nota leída por mi hermano Fuego a la Lata de la noticia que se recibió de Rochi, ahora mismo me dicen que Rochi está respirando vía una máquina eso fue Santiago Matías que subió en su Twitter, su estado de salud está muy mal así que las personas, tenemos que orar por Rochi, Rochi es un fajador mucha gente depende de Rochi en el sentido de equipo de trabajo ahí estamos viendo las imágenes ahí están las imágenes cuando Rochi trasladado según aquí en la nota de mi amigo Fuego a la Lata que decía ahorita fue intervenido quirúrgicamente en este momento en el hospital José María Cabral de Santiago donde fue ingresado esta madrugada junto a dos acompañantes tras sufrir un accidente automovilístico en la autopista de Aguarte tramo Pontón Navarrete, el vehículo del intérprete de Soy Infeliz impactó una camioneta cargada de vegetales eso es lo que tengo, dice el portal testigo.com ambos vehículos sufrieron daños considerables es lamentable señores porque estos muchachos que van a discoteca de noche, de madrugada en la madrugada salen tardísimo de esos eventos y como dijo el Alfa en una publicación dijo que a veces se le cruzaban vacas a veces la pista estaba mojada yo que he manejado a veces de noche es dificilísimo estos muchachos tienen hasta 5 en una sola noche tienen hasta 5 y 4 fiestas y es lamentable muchos muchachos que salen a trabajar a buscar su sustento a usted no le gusta su música eso no es un problema los muchachos son trabajadores son fajadores están desde madrugada trabajando hasta que salga el sol buscando hacer un par de fiestas para poder echar adelante y es lamentable lo que le sucedió a Rochi y por vía a Rochi están comiendo mucho mucho urbano hay un equipo de trabajo que depende de Rochi señores y bailarinas y DJ hay muchísimas personas entonces queremos que ojalá Rochi es una excelente persona lo entrevisté en Los Soberanos el tipo fue muy amable conmigo sin duda queremos pedir que todos los jóvenes todos nosotros que seguimos a Rochi nos mantengamos en oración Rochi es lamentable lo que publicó Santiago Matías de decir que ya que está respirando por vía de una máquina o sea ojalá que Dios ayude a recuperar a Rochi así como lo hizo con mi amigo Black Point y yo creo yo creo y sé que Dios va a pasar su mano con nuestro amigo Rochi y que esté mejor así como está Omega creo que está un poquito enfermo también Rochi es un titán Rochi se va a recuperar de esta Rochi nos va a dar buena música todos tenemos que poner esa fe y orar a que Rochi esté mejor de verdad me gustó la actitud de los urbanos todos los urbanos se unieron están unidos para pedir oración por este ponente de música urbana que es Rochi vía el lápiz consciente muy maduro vía al alfa muy maduro en la manera en que se expresaron por su colega que es Rochi y Rochi no es una persona que le hace mal a nadie o sea Rochi nunca le ha hecho mal a nadie es una persona buena trabajadora trabajadora de verdad de verdad deseamos deseamos que se recupere Rochi que se pare de esa cama y que le dé lo que le sabe hacer dar al pueblo la buena música siendo el líder número uno la verdad que sí Rochi es el número uno ahora mismo en la música urbana de la calle entonces Rochi necesitamos que de verdad se recupere Rochi vamos con lo tuyo Neto antes de eso es así pedimos que se recupere pronta recuperación y a todo el equipo porque hubieron más afectado también que Dios le pase a su mano y que se pare de ahí porque de Rochi depende de muchas personas ahora mismo y por favor este país tenemos que hacer conciencia con los accidentes automovilísticos yo mismo a veces hago cosas irresponsables tenemos que buscar una forma de que el tránsito dominicano no nos dé tantos muertos como nos da todos los años y sigamos siendo los países líderes en accidentes de tránsito por favor de verdad nosotros los dominicanos tenemos que hacer conciencia de eso y y y Gracias por ver el video.